Los vemos correr de un sitio a otro. Son parte del paisaje y del paisanaje de las grandes urbes. En China hay 84 millones de repartidores. En septiembre y octubre varios han muerto por jornadas extenuantes. Uno de ellos trabajaba 18 horas diarias. Los seguimos de cerca para conocer sus condiciones de trabajo. En general empezamos a las 8 o las 9 de la mañana y salimos a las 7 u 8 de la tarde. Nos cuenta este repartidor que gana un euro por pedido. Solo quienes trabajan a tiempo completo tienen contrato y cobran un mínimo al mes. Si completamos 700 pedidos podremos ganar casi 5.800 yuanes, unos 750 euros. Si no los completamos ganamos menos, no cobramos un complemento de 50 euros. Nos cuentan estos empleados de Meituan, la mayor plataforma de reparto de comida, que trabajan unas 10 o 12 horas diarias. Dedicados solamente a llevar comida, hay en toda China más de 11 millones de repartidores. Se suelen acumular en zonas como esta, donde hay centros comerciales y restaurantes, porque así cogen más pedidos. No lo tienen mejor quienes trabajan para las grandes superficies. Solemos empezar a recibir pedidos a las 7 y 40 de la mañana, pero debemos fichar antes de las 7. Tenemos que completar el pedido en una hora y terminamos a las 9 o 9 y media de la noche, nos explica este joven de 18 años. Tampoco paran los fines de semana. Podemos descansar cuatro días al mes, nos dicen. Casi todos los repartidores de Pekín vienen de otras provincias. ¡Suscríbete al canal!